Hola, hola chicos y chicas, mi gente bella, linda y hermosa, a todos mis seguidores, mis suscriptores, un fuerte abrazo, miren les cuento, tengo aceite calentando en el sartén donde voy a sofreír la cebolla colorada, el pimiento amarillo, el pimiento rojo, ya lo vamos a agregar, aquí tenemos un tocino, un pedazo que también lo vamos a picar y aquí tenemos pollo que tiene sal y orégano, lo tenía guardado en mi nevera, un pedazo de pura carne de pechuga y lo vamos a picar en un momento. Listo, tenemos tres dientes de ajo, ya se los muestro porque ya tengo picado acá aparte los tres dientes de ajo y ok, aquí tenemos ya, adelantamos el refrito como les dije que ya lo íbamos a agregar, ya está dorado la cebolla y los dos pimientos, listo, en este momento lo vamos a retirar y lo vamos a dejar un ratito en una soperita, verdad, lo vamos a retirar todo todito porque el sartén lo vamos a utilizar para también dorar el tocino, ok, miren ya tenemos todo el refrito de cebolla y pimiento, ok, vamos a ponerle un poquito de aceite de olivo y vamos a sofreír lo que es el tocino. En este momento agregamos el tocino y lo vamos a sofreír, lo movemos bien y lo dejamos dorar. Saludito a toda mi gente linda, bella y hermosa, mis chicos y chicas, un fuerte abrazo, que tengas un excelente día, éxito en tu trabajo, qué tal, me da gusto saludarles. Ok, y bueno pues, cuidado, cuidado, cuidado con el aceite, cuidado que está súper caliente, se pueden quemar y es muy doloroso. Ok, bueno pues vamos a retirar todo el tocino, en este momento por ahí se cayó un pedacito pero no pasa nada, así que vamos a retirar todo el tocino y porque vamos a utilizar el sartén para para sofreír también nuestro ajo, los tres dientes de ajo que les mostré antes, hace un momento les mostré y bueno pues vamos a agregarlo todo, todo todito, todo el ajo y vamos a moverlo y dejar que se dore un poquito. Y qué más chicos, chicas, si eres nuevo y me estás viendo por primera vez, te doy la bienvenida, un fuerte abrazo, te invito a que veas todos mis videos y los compartas con todos tus amigos. Ok, aquí tenemos el pollo, esto es una preparación súper rápida, cuando tú no llegas de la calle y no tienes nada que hacer o estás trabajando y llegas y bueno pues no tienes tiempo de cocinar, si tienes por ahí guardadito algo, sea pollo, carne, atún, pescado, no sé, lo que tengas en la nevera, si tienes para hacer refrito lo normal, lo que es la cebolla, pimiento y ajo picadito, bueno pues lo haces así de rapidito, rapidito. Le puedes agregar cualquier otro ingrediente que tú tengas y que te guste, que te encante y bueno pues como lo estoy haciendo yo. Así que vamos a agregar ahorita lo que es el aceite de oliva, un poquito para que el pollito se dore. Ok, genial, mira, ya se cocinó un poquito el pollo, en este momento vamos a ponerle un poquito de color y salsa de soya, lo vamos a agregar también una pizca, un poquito si te gusta lo pones y si no, no, ok. Y vamos a ponerle pimienta, también así mismo una pizca, la pimienta también le da sabor y tenemos, bueno yo tengo un sazonador completo y bueno pues lo voy a agregar una pizca también, apenita, no mucho, si tú tienes uno de tu preferencia, uno a tu gusto bueno pues lo puedes agregar también y si no solamente lo haces con ajo picado. Ok, listo, mira ya está el pollo, ya está listo, ya duró, así que vamos a mezclar con el refrito de la cebolla y los pimientos. ¿Qué te parece? Mira, vamos a mezclar todo bien, 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 bien. Para todas las mamitas, mamitas, un fuerte abrazo, que tengas un excelente día, gracias por tu apoyo también mamita y a todos los papitos, chicos y chicas. Ok, mira ya está esto y ya mezclamos bien, ok, listo, 3-10, genial. Súper rico. Ok, tenemos un recipiente, aquí tenemos el arroz, como les mencioné hace un momento que lo tenía guardado en mi nevera, si lo saqué de la nevera lo dejé reposar un poco para que no esté muy muy frío. Bueno, aquí ya lo movemos bien y vamos a mezclar lo que es el pollito con el picadito de pimiento y cebollita. Ok, no sé cómo lo voy a llamar a este plato, pero es algo súper rápido, que lo hice así, rapidito y lo quise compartir con ustedes. Sí, así es, mis amores. Bueno, ¿por qué les parece esto? Ay, esto huele rico. Ok, listo. Miren, ya está totalmente mezclado y esto me voy a servir. Sí, tenía muchas cosas que hacer y llegué, ay, no cocino, mejor veo que hay la nevera y bueno, pues rapidito, miren, qué delicia, con unas papitas tostaditas, mmm, qué rico. Con, ok, listo. Lo puedes combinar con cualquier cosa, con lo que tú quieras te lo puedes comer. Yo me los como con estas papitas. Ok, aprendiendo a cocinar con Elisa, te agradece que tengas un excelente día y como les digo siempre, hasta la próxima.